La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, fue uno de los conflictos más sangrientos en la historia de la humanidad. Marcó el inicio de una era de matanzas masivas, impulsadas por tecnología militar de última generación. Este conflicto no solo transformó el paisaje europeo, sino que también forjó a una generación de jóvenes que, apenas dos décadas y media después, decidirían el destino de Europa y del mundo entero en una guerra aún más destructiva. Este canal explorará esos fatídicos días, presentando una serie de tres documentales que revelarán el devastador impacto de la Primera Guerra Mundial. Primera parte, Descenso al Abismo. En 1914, Berlín era una ciudad llena de vida. Sin imaginar la tragedia que se avecinaba. Alexander Platz, el centro de la ciudad, era un hervidero de actividad, y la cámara de cine capturaba a una población ajena a su destino. Los berlineses, seguros en su mundo de progreso, no podían prever el conflicto que se aproximaba. Desde las guerras napoleónicas, ningún soldado extranjero había pisado suelo alemán, y la palabra guerra no evocaba temor. El avance tecnológico era evidente. Los automóviles fascinaban a todos, y el olor a gasolina superaba al de los perfumes caros. El imperio alemán, segunda potencia industrial después de Estados Unidos, se sentía próspero y seguro. El escritor Karl Zuckmayer lo describió así. Nos sentíamos seguros en el mundo del progreso de la civilización y la humanidad europea. Nadie pensó siquiera que se avecinaba una tormenta. En 1914, Múnich era una tranquila ciudad residencial, hogar de los reyes bávaros. Fue allí donde un joven austriaco de 25 años, llamado Adolf Hitler, encontró refugio. Su futuro parecía sombrío. Sin educación formal, se ganaba la vida pintando postales. Había llegado a Múnich para evitar el servicio militar, y ya entonces albergaba resentimientos hacia personas de otros orígenes étnicos. Hitler se convirtió en un ferviente nacionalista alemán, odiando la monarquía austro-húngara y su mezcla de nacionalidades. Se consideraba alemán, pero no deseaba servir en el ejército austriaco. En Londres, Bernard Montgomery, futuro adversario de Hitler, vivía en esa época. La capital británica, también capital del vasto imperio en el que nunca se ponía el sol, celebraba el vigésimo sexto cumpleaños del rey Jorge V, el 3 de junio de 1914 con un desfile. Monty, como le llamaban sus amigos, acababa de regresar de la India, llevando una vida agradable pero un tanto monótona como oficial británico. En el ejército, la promoción dependía de un buen comportamiento y la capacidad de mantener el control en las colonias, lo que casi siempre garantizaba un título nobiliario al final de la carrera. Los monarcas europeos vivían rodeados de ostentación, y muchos de ellos se mostraron entusiasmados con las visitas reales. En mayo de 1913, el rey británico Jorge V visitó a su primo, el emperador alemán Guillermo II, en Berlín, con motivo de la boda de la Sarina Victoria con el emperador. También asistió otro primo, el zar ruso Nicolás II. El 28 de junio de 1914 fue un hermoso día de verano, pero los titulares de los periódicos sacudieron a Europa. El heredero al trono del imperio austro-húngaro y su esposa habían sido asesinados. El asesinato en Sarajevo fue la chispa que encendió el barril de pólvora, aunque en ese momento nadie podía prever sus consecuencias. Al principio, pocos imaginaban que este evento desencadenaría una gran conflagración bélica en Europa. Con el tiempo, algunos políticos intentaron reinterpretar los hechos. El liberal británico Lloyd George afirmó que las naciones europeas habían caído directamente en el caldero hirviente de la guerra. El escritor austriaco Stefan Zweig recordó que, aunque la noticia fue fatal, no causó gran conmoción en un primer momento. Después de todo, era verano y la gente tenía otros pensamientos. A pesar de su belleza, el verano de 1914 sería recordado como el momento en que Europa decidió suicidarse. Mientras tanto, en Gaggenau, Suabia, se celebraba una idílica fiesta infantil. Los padres de esos niños creían ser dueños de su destino, sin saber que pronto descubrirían que incluso un adulto puede ser solo un peón en un juego cruel. En Mecklenburgo, el idilio veraniego prevalecía entre las mejores sociedades, ajenos a que pronto sus vidas cambiarían drásticamente. El último momento despreocupado de julio de 1914 en Europa fue un tiempo de diversión y relajación antes de la tormenta. El emperador alemán Guillermo II visitó los fiordos noruegos, mientras sus políticos y generales tomaban un rumbo diferente, uno que llevaría a la catástrofe mundial. Sin embargo, no fueron los únicos responsables. Durante mucho tiempo, los historiadores centraron su atención en Alemania al investigar las causas de la Primera Guerra Mundial. No obstante, este asunto resulta ser más complejo. En realidad, la responsabilidad recaía en todas las grandes potencias, cuyas políticas contribuyeron al estallido del conflicto. Los líderes de estos países y sus estados mayores estaban, literalmente, jugando con fuego en ese momento. Austria-Hungría y Alemania fueron las primeras potencias centrales en tomar las armas. Cuatro semanas después del asesinato de Sarajevo, Viena declaró la guerra a Serbia. Rusia, aliada de Serbia en Belgrado, comenzó a movilizarse. El 1 de agosto, Alemania declaró la guerra a Rusia y dos días después a Francia. Los dados estaban echados. Todos pensaron que sería una guerra corta y fácil de ganar, una idea realmente extraña. El 1 de agosto de 1914, Alemania declaró la guerra a Rusia, marcando el comienzo del conflicto. El emperador se dirigió personalmente a su pueblo. De esta manera, la espada debe decidir. En medio de la paz, nuestro enemigo ataca. Entonces, vamos a las armas. Cualquier vacilación, cualquier titubeo, sería una traición en contra de la patria. Y una multitud de entusiastas se reunió en la Audionsplatz de Múnich, donde también estaba Heinrich Hoffmann, el futuro fotógrafo personal de Hitler. En una foto de la plaza, se puede ver a Adolf Hitler entre los que vitoreaban. Aunque no se sabe si la presencia de Hitler en la fotografía es auténtica o un fotomontaje, el futuro líder se unió al ejército con gran entusiasmo. Más tarde, afirmó que el rey de Baviera le concedió personalmente el permiso para servir, aunque esta afirmación parece estar algo embellecida. A principios de agosto de 1914, miles de hombres se ofrecieron como voluntarios para el ejército. Hitler, en un giro inesperado, entró en el ejército bávaro en lugar del alemán. Más tarde, escribió a su compañero de casa en Múnich que aquellos días fueron los más agotadores de su vida. Atrás, quedaron sus días de dormir hasta tarde, pintar y asistir a la ópera. Hitler se unió al regimiento de infantería de reserva número 16, que describió como una unidad de élite llena de voluntarios entusiastas, aunque esta descripción era algo exagerada. En realidad, el regimiento estaba mal armado, con soldados poco entrenados y algunos bastante mayores. El inicio de la guerra fue similar en todos los frentes. Los militantes querían castigar a los serbios, mientras en París se preparaban para enfrentar al inesperado enemigo alemán. El entusiasmo de los alemanes era casi infantil. Nadie sabía realmente lo que les esperaba. La mayoría de los soldados creían que volverían a casa para Navidad, y los estrategas alemanes también confiaban en una rápida victoria. Alemania se encontraba en una situación precaria, intentando evitar una guerra en dos frentes. Bismarck ya había advertido sobre este riesgo en los años 80, y sus sucesores compartían esta preocupación. En el verano de 1914, Alemania se enfrentaba a los franceses y británicos en el oeste, y a los rusos en el este. La tarea número uno era derrotar a Francia y luego a Rusia. La estrategia del Estado Mayor Alemán consistía en un brutal ataque llevado a cabo desde el norte, a través de la neutral Bélgica. El plan asumía que Francia sería derrotada en 42 días. El 4 de agosto de 1914, los alemanes invadieron Bélgica, cometiendo una flagrante violación del derecho internacional. Para su sorpresa, los belgas resistieron valientemente, algo que el mando alemán no había anticipado. Bélgica no era el objetivo principal de Alemania, y los soldados belgas fueron despectivamente llamados soldados de Praliné. Sin embargo, Gran Bretaña, aliada de Bélgica, declaró la guerra a Alemania el mismo día. Hasta entonces, Gran Bretaña no había estado en guerra con Alemania, y ningún soldado británico había pisado suelo europeo occidental desde las guerras napoleónicas. Bernard Montgomery, quien era parte de la Fuerza Expedicionaria Británica, esperaba ansiosamente la campaña en el continente. Su experiencia previa consistía en enfrentamientos con insurgentes en la frontera indo-afgana, y no tenía idea de lo que le esperaba en Europa. Muchos consideraron la guerra como una gran aventura, y Monty incluso hizo afilar sus sables, imaginando una campaña similar a la de Napoleón. Sin embargo, esta guerra sería diferente. La tecnología militar moderna demostraría su poder devastador, ametralladoras producidas en masa, ataques aéreos, y una masacre de proporciones industriales. Los soldados enfrentando hambre y matanzas en masa, experimentarían una guerra drásticamente diferente, con consecuencias que aún no se comprendían del todo. En 1914, el verano en Europa era sorprendentemente agradable. En Bélgica, los combates comenzaron con pequeñas escaramuzas, como la del 6 de agosto cerca de Lieja. De ese día, se conserva un testimonio especial. Placas fotográficas de cristal antiguas que capturan a los primeros caídos de la guerra, los primeros de millones. En la aldea de Votem, se pidió a un fotógrafo local que tomara imágenes de los soldados muertos para su identificación posterior, como un sombrío recordatorio de la realidad de la guerra. La guerra es esencialmente sobre la muerte, y los residentes querían recordar a sus muertos durante el velorio, mostrando la crudeza de la guerra. Los soldados alemanes enfrentaron condiciones extremas, recorriendo hasta 40 kilómetros diarios bajo un calor insoportable. Temían beber agua de los pozos por el riesgo de envenenamiento, por lo que buscaban otras fuentes. Los ocupantes belgas establecieron puestos de control por todas partes. Entre los soldados alemanes, circulaba el rumor de que los civiles belgas atacaban desde emboscadas. Estos temores surgieron porque los rifles de infantería modernos de la época tenían un alcance de 1.600 metros, lo que hacía difícil identificar al atacante desde esa distancia. A 1.000 metros, era casi imposible distinguir si el tirador estaba uniformado. Incluso los molinos de viento parecían estar dañados, y la imaginación de los soldados alemanes no conocía límites. El 19 de agosto de 1914, las tropas alemanas ocuparon la ciudad universitaria belga de Lovaina. Se ordenó a los residentes que entregaran todas las armas bajo pena de muerte, y se impuso un toque de queda a partir de las 8 de la noche. Las tensiones aumentaron, y la tarde del 25 de agosto, soldados alemanes, nerviosos y cansados, estaban de guardia en las afueras de la ciudad. Se escucharon disparos en la oscuridad, y los soldados alemanes comenzaron a disparar contra las ventanas de las casas, incendiando parte de la ciudad, incluyendo la histórica biblioteca universitaria, que albergaba libros raros e históricos. El centro de Lovaina quedó en ruinas. Adolf Hitler, en su camino hacia el frente, pasó por la ciudad devastada, y observó los escombros, aunque no hizo mención de los residentes. La causa del tiroteo sigue sin estar clara, pero se sospecha que fue provocada por el nerviosismo y el miedo de los soldados alemanes, quienes dispararon contra todo lo que se movía. Hubo incidentes de fuego amigo, documentados en los registros de oficiales y diarios del frente. Las consecuencias de esta acción incluyeron daños culturales incalculables, con 200 residentes ejecutados sin juicio y cientos más enviados a trabajos forzados en Alemania. La destrucción resultó ser un desastre tanto en términos materiales como propagandísticos para los perpetradores. La propaganda aliada supo aprovechar el comportamiento de las tropas alemanas para influir en la opinión pública mundial. El concepto de los unos emergió en la conciencia global, cambiando la percepción de la guerra. Mientras que en el siglo XIX las guerras se veían como conflictos entre potencias similares, la Primera Guerra Mundial transformó a los adversarios en bestias salvajes a derrotar. Esta visión radical contribuyó a la decisión de no buscar una paz negociada, buscando la derrota total del enemigo. La propaganda alemana, por otro lado, presentaba a sus soldados con cascos puntiagudos como protectores de ancianos y niños. «Aquí vive buena gente», escribe este atento soldado imperial en la puerta de los nativos belgas. Aunque la situación en Bélgica se calmó tras unas semanas, Lovaina destruida seguía siendo un recordatorio doloroso para los belgas. El 20 de agosto, los alemanes entraron en Bruselas y para finales de mes, casi toda Bélgica estaba ocupada. Sin embargo, el río Marne representaba un obstáculo natural para el avance alemán hacia París. A finales de agosto de 1914, la victoria alemana en Occidente parecía inminente. Y el alto mando alemán confiaba en su éxito. Se necesitaban dos cuerpos de ejército al este del campo de batalla francés para consolidar la ofensiva. Trenes llenos de soldados partieron hacia la frontera del imperio con Rusia. El ejército zarista se movilizó sorprendentemente más rápido de lo esperado e invadió Prusia Oriental. Las tropas enviadas desde Francia tenían la misión de ayudar a repeler a los rusos. Sin embargo, cuando llegaron a su destino, la batalla decisiva ya había concluido. A finales de agosto de 1914, los alemanes lograron una victoria decisiva en Tannenberg, donde derrotaron a las fuerzas rusas con 80.000 muertos y heridos, 90.000 prisioneros y grandes pérdidas materiales. Paul von Hindenburg, el comandante alemán, emergió como un héroe nacional. Aunque la batalla de Tannenberg fue un éxito notable para Alemania, no alteró la situación estratégica general. En 1914, la guerra se definiría principalmente en el frente occidental. Alemania necesitaba una victoria decisiva sobre Francia y la guerra en el frente oriental con Rusia continuaba sin resolverse. La atención se mantenía centrada en el desarrollo de los eventos en el oeste. El 3 de septiembre de 1914, las tropas alemanas cruzaron el río Marne, acercándose a 18 kilómetros de las fronteras de París. El pánico se apoderó de los franceses, que evacuaron el gobierno a Burdeos, pero los soldados estaban decididos a resistir, incluso trayendo refuerzos desde París en taxis. Para los franceses, era una batalla crucial. En una situación desesperada, los británicos ayudaron nuevamente. Montgomery le escribe a su madre. Nos endureció bastante. Dormimos a la intemperie con cualquier clima. ¿Puedes acostumbrarte? No me he bañado bien en diez días. La batalla del Marne, que tuvo lugar del 5 al 10 de septiembre, iba a decidir el frente occidental. Los aliados desplegaron casi todas sus fuerzas, con un millón de franceses y británicos enfrentándose a 800.000 alemanes. El milagro del Marne ocurrió cuando, tras varios días de intensos combates, los alemanes se vieron obligados a retirarse. La retirada se debió a la superioridad numérica de los aliados y a la amenaza de una gran derrota. Además, se formaron brechas entre los ejércitos alemanes, dificultando la comunicación y el suministro. Los cuerpos trasladados al frente oriental también se hicieron notar como una debilidad significativa. Este fracaso marcó el primer gran revés alemán en la guerra, desvaneciendo el sueño de una rápida conquista de Francia. La retirada alemana evitó un desastre mayor, pero el avance rápido y fácil que esperaban se hizo insostenible. El plan del Estado Mayor Alemán resultó ser un fracaso. Los alemanes se encontraron de repente sin un rumbo claro y la noticia de la derrota llegó lentamente al público alemán, principalmente a través de los soldados que volvían de permiso. La guerra, una vez considerada una aventura emocionante, se estaba convirtiendo en una realidad brutal. El pintor August Macke escribió a su esposa desde primera línea. Siempre me siento desesperado cuando pienso en nuestros dos hijos pequeños. Me temo que nunca los volveré a ver. Después de eso, August Macke cayó en combate. Tras semanas de intensos combates, fue imposible para los periódicos mantener actualizadas las listas de muertos, dado el elevado número de bajas. Aunque las familias de los caídos recibieron noticias, el público no pudo comprender la magnitud de las pérdidas. Los nuevos soldados llegaban constantemente al frente y temían no estar a la altura. En Flandes, ambas partes comenzaron a atrincherarse, con los oponentes a menudo a solo unas pocas decenas de metros de distancia. Los soldados se escondían en trincheras para protegerse del bombardeo de artillería, y algunos sobrevivían durante años, mientras que otros morían en pocos días. A finales de octubre de 1914, el Regimiento de Infantería Bávaro Número 16, en el que servía Hitler, recibió su bautismo de fuego. El entusiasmo inicial de los voluntarios había disminuido, aunque Hitler continuó mostrando su determinación. El 29 de octubre, el Regimiento Bávaro Número 16 recibió la orden de atacar las posiciones británicas, sin cascos ni experiencia con sus nuevos rifles, las pérdidas fueron del 70%. Hitler describió la guerra como su universidad, transformándolo en una persona dura y despiadada, alejada de sentimientos humanos. La guerra acabó por destruir cualquier emoción en él. Tras cuatro días en el frente, Hitler consiguió un puesto en el Estado Mayor del Regimiento, donde sus experiencias bélicas le parecieron las mejores de su vida. Mientras tanto, sus antiguos camaradas se enfrentaban el frío, la humedad, la suciedad y el constante peligro en las trincheras. De los 110.000 soldados británicos que llegaron al continente, 90.000 estaban muertos o heridos para finales de 1914. En octubre de 1914, Bernard Montgomery vivió una experiencia decisiva. Comandando su unidad británica en el campo de batalla, sufrió un pulmón perforado. Uno de sus soldados intentó ayudarlo y también murió. Por la noche, los soldados británicos salieron a recoger a los muertos y descubrieron que, sorprendentemente, Montgomery todavía respiraba. Para Monty, esta experiencia no solo representó una forma distinta de guerra, sino también una lección sobre cómo la guerra de trincheras une al equipo y al comandante. Se volvió crítico con la pérdida innecesaria de vidas y consideró su deber salvar a sus hombres en la medida de lo posible. La Gran Guerra dejó en él una profunda marca, influyendo en su enfoque en la Segunda Guerra Mundial para evitar pérdidas innecesarias. Así era el Frente Occidental a finales de 1914. El enemigo se atrincheró y sus líneas defensivas se extendieron desde el Canal de la Mancha hasta la frontera suiza, 700 kilómetros de zanjas y alambre de púas. En el verano de 1914, al inicio de la guerra, los alemanes avanzaron exitosamente en el oeste, ocupando Bélgica, pero no lograron derrotar a los franceses ni a los rusos en el este. A pesar de los esfuerzos de la Entente, ninguno de los bandos logró una victoria decisiva en ese momento, y el conflicto se estancó con un millón de muertos en los primeros cinco meses. Para la Navidad de 1914 en Berlín, la realidad era muy diferente a la esperada por los optimistas que creían regresar a casa para las festividades. El primer año de guerra resultó ser el más mortífero, con condiciones deplorables, frío extremo, piojos y el constante miedo a la muerte. En Flandes, el día de Navidad, el Teniente Semich permitió una tregua y observó estrellas en el cielo por primera vez en mucho tiempo. Las trincheras británicas también mostraron un ambiente inusualmente sentimental, con luces encendidas espontáneamente en ambas partes. Algunos soldados se aventuraron a tierra de nadie, transformando temporalmente la enemistad en camaradería. El Teniente Semich describió el evento como un momento de amistad inusual en medio del conflicto, mientras que el soldado británico Ernest Morley lo recordó así. Los alemanes vinieron contra nosotros y nosotros contra ellos. Por una oportunidad esquizofrénica, ahora podemos hablar con los hombres que, no hace mucho, intentaron matarnos y a quienes también queríamos matar. Se documentaron alrededor de 30 treguas navideñas similares y en algunas partes del frente, el alto el fuego informal se prolongó incluso hasta el nuevo año. Durante esos momentos, los soldados de ambos bandos tuvieron la oportunidad de conocerse personalmente y al final, no deseaban luchar entre sí. Este breve idilio navideño no se repitió en los años siguientes de la guerra, sirviendo como una demostración silenciosa y espontánea de comprensión mutua. Incluso los oficiales de primera línea participaron en esta tregua, aunque el alto mando no entendió ni aprobó tal confraternización. Así, los buenos cristianos y los paganos tuvieron que retomar el combate. La guerra continuó durante cuatro largos años y al terminar, el mundo era completamente diferente al de 1914. La Segunda Guerra Mundial, que estalló entre 1939 y 1945, está claramente relacionada con los eventos de la Primera Guerra Mundial. Estos acontecimientos generaron un caos social y económico a nivel mundial, dejando una serie de conflictos sin resolver. Europa en la primera mitad del siglo XX podría haber sido diferente si las potencias de entonces hubieran actuado con más prudencia en el verano de 1914. En lugar de buscar una solución pacífica a la crisis, optaron por la fuerza de la espada. Si nuestro video te ha gustado, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte para más contenido interesante. Hasta la próxima. ¡Gracias!